Bueno, la conciliación obligatoria es una de las herramientas de la que dispone, entiendo yo, el Ministerio de Trabajo cuando las negociaciones en el ámbito paritario llegan a un punto en donde se necesita arbitrar de alguna manera los medios para que las partes puedan cesar algunas acciones que van llevando adelante en el medio de la discusión, en el marco de la discusión, para poder encauzar y buscar una salida en ese sentido. Lo hablábamos hace unos días atrás, lo evaluamos con parte del equipo del Ministerio de Educación, uno es respetuoso de las decisiones que toma el sindicato, está dentro de sus atribuciones, aprobar o rechazar, implementar medidas de fuerza en ese sentido, pero entendemos que afectar el derecho a la educación de más de 220.000 familias que tienen todo dispuesto para asistir a las clases en los establecimientos escolares todos los días, bueno, no puede ser una variable de discusión al momento de estar trabajando y analizando posibilidades de recomposición salarial. Bueno, es conocido el rechazo de esta última propuesta que efectuamos el día viernes y también es conocido por todos el plan de medidas de fuerza para esta semana y la semana entrante que el gremio ha acordado, ha difundido, ha informado por distintos medios. Entonces, entiendo yo que la conciliación obligatoria lo que hace es retrotraer la situación, debiera suspender las medidas de fuerza y de esa manera dar previsibilidad a la organización familiar, entendiendo que no debiera seguir la afectación de días de clases por parte de acciones políticas del sindicato y genera instancias de diálogo como las que ya tenemos en el ámbito del Ministerio de Trabajo para seguir reformulando estas propuestas, en donde vemos con preocupación que el gobierno genera propuestas salariales de recomposición unas a las otras, superadoras unas a otras a partir de los requerimientos del sindicato, pero que en el rechazo y en el establecimiento de medidas de fuerza lo que termina pasando es que se dilatan los tiempos para resolver esta situación. De esta manera estamos discutiendo una recomposición salarial para el tercer trimestre del año porque así lo solicitó el sindicato y así ha accedido el gobierno, las propuestas siempre han sido del orden de lo trimestral y ya estamos transitando el último mes del tercer trimestre y todavía no tenemos un acuerdo o una insuficiencia determinada por el sindicato que nos permita liquidar las recomposiciones y seguir discutiendo hacia adelante. Este Ministerio no toma decisiones improvisadas, las anuncia, las informa en los ámbitos que corresponden. El gobierno de la educación se gestiona a través del Consejo Provincial de Educación y en la relación que tenemos con el sindicato en el ámbito paritario en el Ministerio de Trabajo, el día viernes pasado informamos que la evaluación que este Ministerio hace del ciclo lectivo que está en curso tiene que ver con la afectación de muchos días de clases a partir de todo el plan sistemático de medidas de fuerza que ha implementado la representación sindical este año que ya ha afectado 13 días de clases y en donde el calendario permite la reformulación y la recuperación de esos días de clases pero que también hay un límite que no es un límite solamente en la decisión sino es un límite material. El ciclo lectivo 2022, el año 2022 termina un 31 de diciembre, más allá no se puede extender el ciclo lectivo y por lo tanto avisamos que íbamos a estar trabajando en una reformulación del calendario escolar, así lo hemos hecho, hemos dejado en la última semana del mes de diciembre muchas de las tareas administrativas que ordinariamente se realizan en las escuelas como las cargas de nota en el sistema, la entrega de boletines, el cierre de los comités académicos en la SRN, lo hemos trasladado hacia la finalización del mes de diciembre para poder generar algunos días más de clases y algunos días más destinados específicamente a el fortalecimiento de las trayectorias, la complementación de saberes, los periodos complementarios, las instancias de acreditación de tal manera de poder recuperar algunos días de clase. Y también informamos al sindicato en el mismo ámbito paritario que esto no podía continuar la reformulación del calendario escolar porque es imposible recuperar más días de clases y por eso entendemos que la conciliación obligatoria es una manera de poder dar previsibilidad en este sentido a la organización familiar. Ministerio de Educación y Derechos Humanos